El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo contribuye a la acción educativa desde 2002, pero es mucho más que solo un informe. Además de sus múltiples publicaciones, el equipo del informe ha elaborado herramientas en línea como Nuevos Bienes Públicos Mundiales para la Educación. Uno de ellos, PEER, se inauguró en 2020 para realizar un seguimiento de las leyes y políticas educativas nacionales en temas clave para el ODS-IV. Con perfiles nacionales comparables, está diseñado para facilitar el diálogo sobre políticas. Los perfiles son preparados por el equipo y se envían para revisión externa a los países a través de sus delegaciones de la UNESCO. En algunos casos, también son revisados externamente por académicos u organizaciones, como la Campaña Mundial por la Educación. La información se utiliza para mapear y realizar un seguimiento de la situación de las políticas educativas y proporcionar una base de referencia a partir de la cual evaluar las tendencias en el futuro. Hay dos tipos de perfiles. En primer lugar, están los que se centran en el tema del informe mundial y abordan todos los países. Los perfiles sobre la inclusión en 2020 muestran que las leyes de una cuarta parte de los países exigen que los niños y las niñas con discapacidades sean educados en entornos separados. Los perfiles sobre la regulación de la oferta educativa no estatal en 2021 mostraron que el 27% de los países han declarado ilegal el lucro en la educación primaria y secundaria. Los próximos perfiles abordarán la tecnología en la educación en 2023 y el liderazgo escolar en 2024. En segundo lugar, hay perfiles que abordan menos países pero se centran en otros temas políticos importantes. Los perfiles sobre el financiamiento equitativo en la educación mostraron que solo uno de cada cinco países demostró un fuerte compromiso con la equidad en sus presupuestos. Los perfiles sobre la comunicación y educación sobre el cambio climático, en colaboración con el proyecto de seguimiento y evaluación de la educación sobre el cambio climático, mostraron que solo el 45% de los planes nacionales del sector educativo abordaban este tema. Actualmente, se están elaborando perfiles sobre la educación integral en sexualidad en colaboración con la UNESCO. Visite el sitio web. Apoye al informe y ayúdelo a fortalecer su voz para el cambio.